Hablamos de elecciones, ya comenzamos con este nuevo tema donde cada una de las escuelas son los locales donde los ciudadanos van a ir a votar este domingo 16. Bueno, ¿qué es el problema? ¿Cuál es el problema que hay actualmente con autoridades de mesa? Lo hemos visto también en medios provinciales. Exacto. Bueno, comenzamos a trabajar un poco tarde, digamos, no por responsabilidad de nosotros sino porque la información llegó de esta forma, con los telegramas que, bueno, digamos, fueron llegando a los hogares de las personas que estaban convocadas como autoridades de mesa. Ustedes saben que cuando un telegrama llega al hogar, la persona designada tiene que entrar al sistema, confirmar o rechazar, ¿sí?, esa designación y también avisar al establecimiento educativo donde le tocó, porque, bueno, los jefes de locales tienen que hacer toda la logística previa al domingo y saber con qué gente van a contar para cada una de las mesas. Cada una de las mesas se conforma por presidente de mesa y dos auxiliares. En el caso puntual de la escuela aquí de San Carlos, ¿cuántas personas te han confirmado y cuántas son las que necesitas tener para ese día? Bueno, nosotros tenemos seis mesas, tres personas por mesa, tenemos algunas confirmaciones del 50%. Hay mucha gente en este caso particular que renunció, ¿sí? Esta semana estuvieron llegando nuevas designaciones, por eso lo que estamos pidiendo es que aquellas personas que, bueno, que le ha llegado el telegrama o a través de un mail la designación, por favor se comunique con la escuela, nos confirme o nos diga que rechazó esa designación para nosotros poder organizarnos con otras personas que tenemos en un registro de suplentes, ¿sí?, para poder incorporarlos a los equipos de cada una de las mesas para este fin de semana. A ver, el teléfono de la escuela es 420-418, mi celular 155-05-831. Uno son los teléfonos de contacto para poder, bueno, confirmar o avisarnos que rechazaron esa designación.